¡España! 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 ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡Vos! ¡Vos! Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora, ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra, ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé, entiendo a quien te desesperes, lo sé, pero es la de mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la playa a gritar lo que siento, a los cuatro vientos, si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, se alargo y se me arde de día, soy la zorra todavía, cuando consigo lo que quiero, zorra, zorra, jamás es porque lo merezco, zorra, zorra, la gente esté escondiendo el mundo, no se valora ni un segundo, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la playa a gritar lo que siento, a los cuatro vientos, estoy en un buen momento, zorra, 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 construida por dentro, zorra, 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 y esa zorra que tanto tenía se fue, empoderando y ahora es una zorra de postar, zorra, 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 yo soy una mujer real, zorra, 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 percuna pasada y se calca, Ya no te pido en tus manos, soy una zorra de costal. ¡Zorra! ¡Zorra! Yo estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. ¡Zorra! 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 Y a por dentro. ¡Zorra! 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 Y esa zorra que tanto quería se fue encoderando y ahora es una zorra de costal. ¡España! 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 ¡Qué puta locura, bro! ¡España! ¡Qué puta locura, bro!